se mantiene vigente el calendario del club luis elberto navas con las diferentes competencias dominicales ahora los atletas se concentrarán en el estadio hermides padilla a las 7 30 de la mañana para partir hacia el corregimiento de aguas claras la prueba está diseñada para las categorías élite senior a b c y d en ambas ramas y la categoría especial única cognitiva mientras los mayores hacen el recorrido las categorías infantil que es de 12 a 14 años y la para infantil hasta los 11 años hacen la prueba en la pista del estadio hermides padilla bajo la orientación de carlos david malagón roso el club luis elberto navas con la presencia del señor noel emiro barbosa continúa trabajando en el fortalecimiento del deporte base en ocaña prácticamente con los recursos de las inscripciones de los propios corredores y la indiferencia de los entes gubernamentales y la empresa privada sin embargo mantienen activas las competencias cada domingo en todas las categorías